A través de su cuenta personal de Twitter, José Luis Sánchez Sola dio a conocer de forma oficial que ya no era más el técnico de los tiburones rojos de Veracruz. La directiva hasta el momento no ha dado a conocer una postura oficial sobre quién sería el reemplazo del cheliz y será aparentemente este martes cuando se dé a conocer al sucesor de José Luis Sánchez Sola. El técnico dejó con muy buenos números al conjunto Sola después de salvarlo en la lucha por el no descenso. Fidel Curi Grajales, mientras tanto, sustuvo este lunes por la tarde una reunión con el Comité de los Juegos Centroamericanos Veracruz 2014, encabezado por Carlos Sosa, el cual vieron detalles, entre ellos las modificaciones que sufriría el estadio Luis Pirata Fuente para la justa deportiva. Tentativamente serían tres juegos los que los tiburones rojos de Veracruz disputarían en condición de visitante para dar paso a la justa centroamericana a realizarse del 15 al 30 de noviembre. Desde Veracruz, para más deportes, Paola Ríos. Gracias. Gracias. Gracias.